Muy buenas a todos, esto es Astroner en su versión final 1.0 después de mucho, mucho, mucho tiempo Hoy día 6 de febrero lo han sacado nuevo y vamos a ver que es lo que tiene nuevo Astroner Porque llevamos varias semanas y las últimas actualizaciones Que la verdad es que yo llevo bastante tiempo sin jugar desde, vamos, desde casi sus inicios Así que vamos a ver un poquito que es lo que ha cambiado Bueno, como veis tenéis en vuestra lista de amigos Por si queréis jugar directamente con ellos, próximamente dice que harán servidores y demás Entonces aquí tienes como una wiki, a ver, fundamentos de Astroner ¿Vale? En lo que te explican los movimientos y un poquito todo, ¿no? Donde va cada cosa, donde va cada recurso, como se colocan los anclajes, tipos de recursos y tal, ¿no? Bueno, un poquito la interacción Luego tenemos varios tipos de planetas Está por ejemplo Silva, que es de dificultad fácil, ¿vale? Recursos primarios Es falerita, secundarios tiene de malaquita, gases tiene como hidrógeno Nitrógeno, descripción, atmósfera promedio, templado agradable Energía, sol medio, viento medio Vale, ahora el viento, como veis hay un montón de nubes renderizadas, muchísimo mejor Se ven todo guapísimo Ahora lo veremos en los juegos de todas maneras Luego tenemos el de solo, que de dificultad sigue siendo fácil Y tenemos de primario Wolframita, de secundario es falerita Y no tenemos gases Descripción, sin atmósfera, roca desnuda con agujeros Básicamente lo que viene a ser un cráter Mucho sol y poco viento El viento lo han hecho muchísimo mejor de lo que estaba antiguamente La verdad es que lo han mejorado muchísimo en estas últimas semanas Bueno, luego tenemos cálidos Con malaquita, Wolframita, azufre Atmósfera promedio, abrasado y seco O sea, tipo rollo Marte, ¿sabes? Muy soleado y poco viento Luego ya tenemos Besenia, a ver, la dificultad ya va a media Bueno, distintos tipos Aquí luego para ir a desapause si queréis, lo leéis Poco sol, mucho viento Atmósfera gruesa Frondoso, paisaje inusual Y luego tenemos, pues bueno, pues dificultad media Eglacio, es decir, todo frío, demás Dice muy poco sol, muchísimo viento Tenemos a Axtrox, que estás ya a tope A tope con el Axtrox Dice atmósfera saturada, flora agresiva Terreno tricionero Por lo visto hay bastantes más enemigos Han cambiado muchísimos recursos También han cambiado sus iconos Es más difícil encontrar algunos Como por ejemplo el compuesto Es más difícil de encontrar Así que bueno Como veis aquí hay un montón nuevos Han cambiado un montón de mecánicas Dinámicas Sé que es exagerado el cambio que ha dado Este juego ahora mismo Y vale, básicamente es Bueno, luego tenemos Construcción de base Vale, tipo de anclajes Darle energía Ya os digo, si queréis verlo Y leerlo determinadamente Le dais a un pausecito Y lo leéis rápidamente Distintos tipos de maquinaria Donde podremos investigar Y todo esto lo descubriremos poquito a poco El rollo de investigar Dice que el catálogo Con el tabulador Se abre el catálogo Para poder verlo todo Luego en la típica impresora Tenemos como cuatro tiers Que ahora lo veremos Se puede ir moviendo Con la maquinita que quiere La derecha O directamente con el ratón Para navegar y ver Que se puede construir Y por lo visto Ahora necesitas bytes Pues no se hace Cuánto lo implementaron ¿No? Vas consiguiendo bytes Y con eso puedes comprar Mejoras y anagramas Y demás Investigando se consiguen Estudiando Y bueno Ahí va el aumento de bytes ¡Madre mía! ¡Qué de cosas! Voy a estar más perdido Loco En fin Bueno, rollo energía Se conectan Como veis ahí El amarillo es energía Aquí al lateral Saldrá de color azul Seguramente Como veis aquí De color azul Para el rollo del oxígeno Y sin más Han cambiado mogollón de cosas Así que Vamos al lío Vamos al lío Empezar nueva partida Vale Podéis elegir Trajes de distintos tipos ¿Vale? No sé si el naranjito Era traje de vuelo Le tenéis que poner De color Naranja ¿Vale? Y bueno Vamos a ver Yo me voy a Un biotraje Un traje reto El traje reto Os lo dan Si lo habéis comprado El juego Antes de la versión final ¿Vale? Pero bueno Vamos a poner Biotraje Planetas Uff Tenía elegido El oasis de melocotón No Naranja fuerte Gris El estándar Vamos a coger Un estándar ¿No? O Si venga Un estándar No nos compliquemos La vida Y el color del visor Lo tenemos O bien de color oro O bien de color plata Vamos a cogerlo orito Y luego tenemos emoticonos ¿Vale? Saltar de alegría Saludar Llamar A ver Como llamar No vamos a llamar a nadie Porque no tenemos amigos Baile Polca Baile Intocable Baile Deslizamiento Lunar A ver Deslizamiento Lunar Confundido No Hora de correr Intocable A ver Un intocable Y saludar Y saltar De alegría Me parece bien Eso ¿Vale? Y con las mismas Empezamos Confirmamos ajustes Y empezar la aventura Empezamos la aventura Uff Madre mía Niño Madre mía Bueno 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 Vale Vamos de noche Mira todas las estrellas Todo Mira la cantidad De nubes Que hay ahora Ojo ¿Qué es eso niño? Hola Mira las nubes El amanecer Vale Caemos en mitad De todo Ojito Que hay ahí algo Vale Salimos de la nave Ojo Salió un poco ¿No? Así un pom Pom Paléstico No sé Que es Y no sé Por qué Me sale ¡Holo! Vale Vamos a hacer una cosa Eh Hemos salido un poco Un poco mal ¿No? Aquí pegado a la montaña Bueno También puedo vaciar la montaña ¿Que no? Vale Vamos a hacer Espera Es que tengo que quitar la montaña Vale Esto es una nueva plataforma Es que Joder Es que hace que no juego a esto Mil millones Vale Vamos a vaciar un poquito La plataforma Antes de nada Vale Antiguamente se podía coger oxígeno De las plataformas Que tú Que tú podías construir Y demás Incluso podías llevarte una plataforma Y te iba dando oxígeno Ahora ya no Ahora ahora mismo Si no tocas nada Lo único que te da oxígeno Es la cápsula principal Que de hecho Vamos a echarle un pistacillo Mientras terminamos de quitar un poco Aquí esto Vale Hemos salido en la mejor zona del mundo Pero bueno Nos aguantaremos un poquito Vale Bueno Como siempre Para entrar y guardar Lo tenemos ahí Refugio base Enchufes para conectar la energía Esto es un generador de energía Directamente Que por eso tenemos energía En la propia base Aquí tenemos un hueco Para poner algo Lo que sea ¿No? Y a partir de aquí sacar cables El enchufe Y demás ¿No? Aquí comes el enchufe Lo conectas donde sea Vale Y aquí Nos pone por ejemplo No te pone ¿No? Vale Bueno Entonces ahora nos dan esta plataforma La cual podemos Llamar ¿No? Vale Ahora la F Llamamos Y desde la nave Que hemos visto arriba Nos van a mandar Tres cosillas A ver que me acostumbre A los botones Vale Tres cositas Entonces vamos a ver La primera es una plataforma Donde poner cosas La segunda es una impresora La impresora inicial Para poder construir cosas Y la tercera es un oxigenador De hecho vamos a coger este Bueno espera Vamos a abrirla De hecho mira Nos pone que se puede poner ahí Así que lo ponemos Ahí nos pone que ocupa uno Lo ponemos Y nos ocupa los dos Bueno pues ni tan mal Ya tenemos oxígeno proporcionado Por la propia cápsula O sea que no está No está nada mal Vale vamos a ver Vamos a ir con el segundo La plataforma inicial Y la impresora Vamos con la plataforma No A ver Llévate la plataforma A ver si me apaño un poquito Con la cámara y todo Vale La ponemos tal que por aquí Vale Y aquí la tenemos De hecho La podemos girar Bueno así vale Clicamos de aquí A ver Crack Coge enchufito Y conecta Esta hombre conecta Sin miedo Ahí lo tenemos Conectada Los tornillitos Se nos bajan para abajo Y esto ya está Enchufadito Vale vamos a ver Más cositas Más cositas Bueno para que no haya jugado nunca Vale Esto es nuestra mochila Vale Cada huequito Es un espacio que podemos poner Luego también podemos poner Aquí en los laterales Y no sé si la pistola Aquí también Ahora se puede poner Ya os digo Es que hace mucho en el juego Pero bueno Ahí te parece que se puede poner Un par de cosas La barra azul Oxígeno Barra amarilla Eh Energía No me sabía La palabra Vale Vamos a abrir Esto por aquí Que es la impresora La vamos a poner De hecho Ahora podemos llevarla A nosotros A ver No sé cómo colocarla Así mismo Ok Vale Y ahora muy bien No sé qué se hace con esto Este para examinar Vale vale Plataforma grande Vale Ah vale vale Esto es para investigar las cosas Vale Plataforma grande A Necesito dos de resina Cámara de investigación Necesito resina Y dos de compuesto Y la impresora Es tres de compuesto Ah mira Y aquí me pone El dibujo De cómo es cada cosa Madre mía Vale Ok Bueno aquí tenemos El La guía Vale La guía De qué puedes construir Y con qué se desbloquea Tenemos barrios tier ¿No? El básico El tier O sea el tier 1 Vamos Tier 2 Tier 3 Y tier 4 ¿No? O niveles Lo podemos llamar Como queramos Tenemos anclajes Filtros de oxígeno Bomba Y además Esto nos pone ¿Con qué es? Con cuarzo Cobre Y el coste de bytes Que necesitamos Para poder comprarlo Me imagino Esto ya está desbloqueado Para desbloquearlo Comprarlo o desbloquearlo Llamarlo como queráis Ok En el tier 2 Tenemos tanque de oxígeno Pequeño Oxigenador portátil Y poco más Vale En el 3 En el 3 Ah no Este es el tier A ver Vale En el tier 1 Está todo esto Vale O sea que todo esto Es del tier 1 Ok Vale Es que hay mogollón De cosas que ya iremos viendo Poquito a poco Impresora pequeña Vale Y luego es de basaltier 2 Otras cosas distintas Almacenamiento mediano Plataforma mediana Asiento rover Que es para el coche Ahí hay vehículos Se han puesto nuevos vehículos Bueno, bueno, bueno Es que hay mogollón De cosas nuevas Increíble Aquí también podemos hacer algo más Plataforma grande También tenemos desbloqueado La cámara de investigación Correcto Y la impresora grande Bueno, es que hay mogollón De cosas A los cuales tenemos que ir viendo Poquito a poco Porque es que si no No podemos hacer la pichulio Vale El refugio Se puede construir un refugio Con lo cual se implica que Da igual a que planeta vayas Vas a poder construir Un refugio en cada planeta Cosa que antiguamente No se podía Vale Bueno, pues Vamos a empezar a buscar Los recursos Que como han cambiado A ver Ahí estamos Vale, que como han cambiado Pues ya os digo Que no tengo mucha idea Lo mejor Subimos a la montaña Vamos a subirnos a la montaña Venga Vamos, crack Sube Eso me parece que era resina Esto es compuesto normal y corriente Ojo Vale Mira Pero aquí tenemos Lo primero y principal Vale Vale, vale, vale Compuesto Ahí está Tenemos compuesto Los compuestos no van a servir Para fabricar Ojo Hay bastante compuesto Por lo que veo Vale, vale, vale Oxígeno, oxígeno, oxígeno Tranquilo Estamos al lado Y aguantamos Vamos a ver Si nos sale más compuesto Vale, por aquí hay más Vamos ya por oxígeno No quiero Ninguna liadita Ojo Espérate La vamos a palmar Nada más empezar Por aguantar demasiado Vamos, corre, crack Vale, vale, vale Tenemos, tenemos oxígeno Tenemos oxígeno Encima ya hemos visto Un paso por aquí Que voy a aplanar ahora mismo Vale, ya tenemos oxígeno del todo Vamos a aplanar un poquito Por aquí Vale Nos llevamos un poquito De orgánico Por el rollo de las plantas Madre mía Es que voy a aplanar Por aquí esto bien A ver Cambiamos la cámara de lado Y nos vamos a hacer un pasillito ¿Vale? Para poder pasar rápido Sin complicaciones No nos pase lo de ahora Que se nos quede enganchado Y la liemos Vale ¿Veis las líneas? Ese es el viento ¿Vale? Que ahora Se nota muchísimo más No puedo aplanar todavía Y subir Tampoco ¿Vale? Pues de momento Función ilimitada Vale, cogemos oxígeno Madre mía Hace cuanto no jugaba A las trones Loco Que hype tengo Por lo visto Ha cambiado muchísimo Todo Incluso la gente Que la está jugando O sea Ojito, ¿sabes? Vale Por aquí teníamos No te quedes Lo he encerrado Crack Vale Hay más Hay más Vale Vamos a coger Todo lo que podamos Ok A ver Más por aquí Perfecto Ahí, ahí, ahí Coge, coge, coge A tope A tope con ello Vamos Bueno, 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 bueno No habremos encontrado El alijo del siglo Ahora por lo visto Dan bastante más Antes no daban tanto, ¿eh? Bueno, 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 bueno Increíble Increíble Sí, sí Saca compuesto Saca compuesto Como si no hubiese un mañana El empezar seguramente sea un poquito más lento Porque ya os digo que hace muchísimo que no juego Es que, madre mía Yo jugué Vamos a por oxígeno Madre mía Ahora venimos a por más Qué locura Jugué yo a esto Pues eso En las primeras pre-alfas Pero, pero De la 0,0001 ¿Vale? Ya volviendo oxígeno Vamos a ver cómo tenemos Uf, estamos ya pesadísimos Vale, anclajes Vamos a construir anclajes Ahí tenemos Y ya os digo Vale, se nos ponen aquí arriba Vamos a conseguir Otro más Pues acaso Que tenemos que movernos por el mundo Y ya os digo O sea, es que hace muchísimo A ver qué podemos hacer Filtros Filtro Necesitamos resina Que era la amarilla Así que ahora iremos a por ello Un contenedor Con resina Luego ya con cobre Ya hacemos luz de trabajo Un generador pequeño Lo construimos De hecho vamos a construir dos Ahora que tenemos Bueno, uno de momento Convierte un recurso de combustible En energía Vale He visto por aquí antes Vamos a quitarnos esto Aquí por ejemplo A ver Voy a acostumbrarme ahora Ahí se puede poner Vale, esto es para Para generar energía Ok Entonces si yo esto Lo puedo Quiero 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 ¿Qué no? Generador pequeño Vale, no, no, no A ver, a ver Vamos por partes Ahí lo tenemos Vale, si yo abro esto Esto es lo que yo quería hacer ahora Vale, pongo un generador ahí Y me da energía Para cuando estemos por ahí Vale, guapísimo Vale, perfecto He pillado como funciona Te proporciona energía Lo cual significa Que si nos gasta Y estamos lejos No hay problema Podemos generar más energía Vale Bien, bien, bien Visto, bien visto ahí Ahora tenemos los anclajes Pero ahora vendremos por ello Vale, de momento Seguimos por aquí Cogiendo más resina A tope Y ahora vemos A ver A ver que no veo ¿Hay más o no hay más? Sí, hay más, hay más, hay más Bueno, bueno, bueno Pues encontro aquí un filón Niño, menudo filón A ver la plantita Que no me deja ver Bueno, 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 bueno Trinca, trinca Trinca como si no hubiese mañana ¡Ole! Vale, ahora vamos a ir viendo Más cosas Que nos falta oxígeno Vamos a ir viendo Cómo podemos construir Vamos a echar un vistacillo A todo lo que tenemos alrededor Es que ha cambiado tanto esto A ver Vamos a salir de aquí Que me estoy quedando sin oxígeno Y no puedo salir, verás Vamos ¡Vamos! Vale, llegamos Oxígeno Ok Vale, vamos a ver Que podemos ir investigando, ¿no? Nada de feira, ¿no? A ver Ok Vale, con dos de resina Hay que ponerlos aquí, ¿no? Pero no me da para el botón verde Vale, tengo compuesta Lo que me falta es resina Mira Impresora grande Vamos a ver Cómo la investiga, ¿no? Vale, vale, vale Qué guapo Y se tira Bueno, mira Mira Bueno, es que los colorines Ahora Las nubes Bueno, 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 bueno Y sobre todo lo del Mira, el viento ¿Ves qué pasa por aquí? ¿Y se nota? Bueno, bueno Fantástico Incluso Cuando hace mucho aire Se nota que se mueven las plantas Se tuercen y demás Bueno, bueno Increíble Estoy notizado aquí Viendo cómo hace nuestra impresora 3D ¿Sabes? Pim pam, pim pam, pim pam Bueno, a ver Más cosillas Vamos a ver aquí Podríamos hacer otro generador Vamos a hacer otro Pues acaso Vamos a poner aquí en la pistola Que nunca se sabe ¿Veis que cuando estamos aquí enganchados Se nos recarga? Ahí tenemos los enlaces El generador lo vamos a poner aquí Por el que dirá Vale Eso por un lado A ver, ¿qué más tenemos? Impresora pequeña Para llevarme una portátil y demás Venga, nunca está de más Incluso la podemos poner aquí Yo creo A ver La ponemos Sí, sí Ponla ahí Y vamos a ver Qué hace la impresora pequeña ¿No? Impresora pequeña Está mirada Almacenamiento mediano Con dos de resina Plataforma mediana Asiento rover Impresora mediana Almacenamiento mediano Que es lo mismo, ¿no? Sí, correcto A ver Que me atide ¿Y cómo quito yo a la F, no? Vale, ok Estoy, estoy, estoy ahí Estoy ahí Bueno, he acabado ya con la impresora grande Pero claro Podemos desempaquetarla Uf Pero claro, necesitamos Pero vamos a quitarla de aquí en medio Necesitamos una mesa donde poner Lo entiendo Y ahí no me vas a dejar, ¿verdad? Ya suponíamos que no O sea, que necesito una impresora Tope solo para esto Vale, a ver Vayamos por partes Bueno, necesitamos resina, ¿no? Y resina era lo amarillo que he visto aquí Así que nos vamos del tirón a por ello Y vamos viendo poco a poco Luego, se supone Bueno, vamos a coger esto Vale, más por aquí Cuidado Cuidado que nos cargamos el árbol, niño Vale, no hay más por aquí escondido Aquí hay más Por aquí hay más Mira, por aquí hay más Pues que no tenemos que descargar la montaña Para encontrar los recursos Vale, por ahí Más Mira, ahí hay más Hacemos un túnel ahora mismo en la montaña, ¿eh? Madre mía Más quisiera Contratarnos para hacer las carreteras en las tuneladoras Bueno, bueno, bueno Ya por aquí hay más Vale, cuando te pone este iconito Significa que hay debajo ahí O cerca Ahí lo tenemos Vale, vale, vale Dos de resina Ok ¿Ahí hay más o no? Tenemos que ir a por oxígeno Me despisto mucho con el oxígeno, ¿eh? Ojito a eso Deja de resbalar un mellano Resbala hasta aquí ¡Ole! Venimos resbalando, por cierto ¡Vamos! Mira, este es el salto contento A ver Salto contento ¡Ole! Saludamos Ojito Moonwalker Este no sé si era intocable o algo de eso Y a ver lo otro ¡Vamos! ¿Cómo no lo montamos, no? Bueno, bueno Bien, 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 bien Vale, ya tengo dos, ¿no? Entonces vamos a ver ¿Qué podemos aquí hacer? Con uno de 3D compuesto Una impresora grande Nada Plataforma grande Vamos a hacer una plataforma grande Para poder poner Esta impresora 3D Vamos a ir grabando Imagina por si luego se me olvida, ¿sabes? Vale Se graba así, ¿vale? Entras en tu base Se graba todo Y salimos Listo Bueno, bueno, bueno ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! Vale, a ver Vamos a ir cogiendo más recursos Mientras hace eso Para allí tenemos bastante De hecho, vamos a ir hasta allí Vamos a ir hasta allí Hay cosas que se pueden ir investigando Que como no las controlo Hay que mirarlas poquito a poco Vale, un momento ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, para investigar Perfecto De momento Vamos a coger Resina por aquí A tope ¿Y esto qué es? Vamos a coger Un poco de todo Amonio Bueno, conmigo lo que vais a hacer Es aprender a la vez que yo Recuerde y aprendo cosas Porque seguro que han cambiado Un montón de cosas Tengo un mogollón de amonio aquí Como se ve Nota el viento, ¿eh? Las rayitas Y se mueven las hojas Y se mueven las hojas de los árboles Si os fijáis Vale, por aquí tenemos amonio Vamos para allá rápido Que nos quedamos sin oxígeno Vale, lo que voy a hacer es ir poniendo Ojito que no llegamos, ¿eh? Teafisias Teafisias No llegamos No llegamos No me digas eso ¡Vamos! Uf, chaval Por un pelo Nos ha debido de faltar Nada Así que Vamos a controlar aquí Que es lo que tenemos Amonio Ojito Eh... Vale A ver, ¿cómo voy poniendo esto? F para usar, ¿no? Mantener Vale, quito ¿Puedo quitar la mochila? Sí Vale, o sea que me lo... ¿Hasta dónde llega? Hasta aquí Tengo que usarlo así A ver, yo creo Que podemos hacer una cosa A ver ¿Puedo poner una aquí? Perfecto Vale, pero yo creo que pueden estar Más alejadas, ¿no? Por ejemplo Si yo pongo Una aquí Pues no A ver, que la pongamos Lo más justito posible Vale Vale, ya tenemos Vale, y por aquí es donde estábamos Vale, un poquito más adelante Vale Poquito a poquito Poquito a poquito Vamos aprendiendo Vale Y así nos llegamos Al oxígeno Ok Vamos por aquí Aquí justo Ponemos otra De hecho Voy a empezar A gastar de un lado Y luego ya del otro Vale, aquí es donde ¡Ojo! Aquí tenemos No, no tenemos Tenemos una cuba Pero no Realmente es Lo que hemos Cavado nosotros Vale Pues trincamos más Trincamos más Y voy a vaciar esto Antes de nada De seguir Porque si no No voy a tener espacio Para cogerlo Importantísimo Además ya tenemos La mesa Así que vamos a ir avanzando Poquito a poco Pero avanzando siempre A ver Este Lo trincamos por aquí Abrimos la plataforma Ole Vale Esto Por ejemplo Yo la pongo aquí Luego me imagino Que podremos moverla Entonces yo Tengo el enchufe Lo enchufo ahí Tenemos oxígeno Y energía Madre mía Niño Espera Espera Vale Ahí sí Mejor Refugio Y refugio Vale Tendremos que investigar Más cosas Para poder hacer Vale Entonces a ver ¿Qué más tenemos Por hacer aquí? Plataforma grande Ya tenemos una Cámara de investigación Necesitamos Uno más De compuesto Y luego La impresora grande Que ya la tenemos Nada Vale Plataforma grande Que ya hemos hecho Una O sea Necesitamos compuesto Vale Hay que acordarse De los simbolitos Porque a mí Se me va la olla Y se me olvida Resina era amarillo Y compuesto Era El otro Vale A ver El compuesto Estaba por aquí He dicho Que iba a vaciar esto Sí Lo he dicho Que lo haga Es otra historia Pero decirlo Lo he dicho Yo me imagino Que esto Lo puedo tirar Por aquí En plan Lo orgánico Aquí Espero que no desaparezca De hecho Me voy a ir con esto Tal cual Vale Seguimos El caminito De lo que viene Es el anclajes El caminito azul De oxígeno Vale Y a partir de aquí Vamos a ver Vamos a coger Más de esto Vamos a coger Más amonio Más resina De hecho Mira Aquí te pone Que resina ¿No? Va por aquí Y te dice resina Ok 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 Vamos a ponernos así Y vamos a ser mejor Y todo Aquí Te dice que más Más Vale Dice que acabas por aquí Hay más Ok Vale Ok Más 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 Hay que conseguir Muchos recursos De estos Vale A ver Te dice que Aquí hay Vale ¿Cómo vamos de mochila? Vale Tenemos amonio Tenemos resina Tenemos orgánico Vale Vamos para allá Ahora Y quiero ir a investigar Un poquito Ahora daremos una vuelta rápida A ver que tenemos A los alrededores Para hacernos una idea Y a partir de ahí Iremos viendo Cómo continuamos Vale De momento A ver No No te vayas tan corriendo Vale Nos chocamos con los objetos Eso es bueno saber Lo orgánico Aquí con esto Ok Vemos a ver De compuesto Vale Necesito otro más De compuesto Vamos a ir dejando Por ejemplo A ver A este lateral Así que más rápido A ver El amonio Por aquí La resina Vamos a ver Si sacamos un poquito Más de compuesto Por aquí Ya que lo teníamos Aquí al lado De la montañita Le echamos Un ojete A ver Mira Ahí hay más Vale Vale Vamos a ir Aplanando Todo esto Más Más Dice que por abajo Hay más Así que vamos a ir Vamos a ir Aplanando la subida También Que luego hay problemas Para salir Ojito Árbol Va Compuesto Bueno 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 Tenemos compuesto Aquí para aburrir Me mola Me mola Que no den Recursitos fáciles Pronto Para poder avanzar Más rápido Vale Vale Aquí hay más Tengo que ir A por oxígeno Ya Venga Vamos Vamos a por oxígeno Que luego me caliento Me caliento Y pasa lo que pasa De hecho Vamos a ir Haciendo una cosa Como ahí tengo La mina Vamos a poner Otro más Que para eso Hemos hecho unos cuantos Otro más Esa es la buena Y el último Aquí en medio Vale Y desde aquí Ya trincamos Todo lo que necesitamos Están un poquito Los árboles en medio Pero bueno Vamos a ver Si desde aquí Me pone que hay más Por aquí Vale Hay más Hay más Hay más Si hay más Quiero un poquito más Ojo que hay aquí abajo Que no me llega la pistola Hay más Hay más Hay más Hay más Bueno 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 Menuda excavación Estamos haciendo aquí Vale Ahí Ahí Ahora llegamos a ese A ver A ver si se nos completa Uno más Vale Ya está Listo Ok Poco a poco Voy pillando las teclas No está mal No está mal No está mal Vamos Vale Esto No te vayas A ver si con el viento También se nos van a ir La vamos a liar Entonces vamos a ponernos Un ladito Ahí Nos quedaba la cámara De investigación Pues venga Del tirón Con lo cual Vamos a tener que hacer Otra plataforma Vale A ver por aquí Me hubo dicho Que solo tenemos El refugio ¿No? Vale Ahora cuando se nos Cuando nos haga La plataforma De hecho puedo ir Mientras Que se hace Vamos a ir a ver Que es eso de aquí Aquí teníamos Dos cosas Para investigar Que ahora Cuando hagamos la plataforma Podemos investigarlo Y he visto antes Esto de aquí Investigación Muestra orgánica Pulsa la F Para escanear Y ganamos 21 bytes Vale Muestra orgánica Vale O sea que se ganan bytes También investigando Cosas de estas Perfecto No hay más No hay más ¿Se puede poner Primera persona? No por lo pronto ¿No? Ya buscaremos tecla Si hay de primera persona Vale Pues investiguemos más Investiguemos más Ok Pues más bytes Ganados Esto A ver Que lo llevemos nosotros Ojo aquí Ahí, ahí, ahí Ya vamos Ya vamos con el oxígeno Mochila llena Mochila llena Pero yo no quiero Llevármelo Yo quería investigarlo Bueno, ahora venimos Cogemos oxígeno Esto lo vamos a acercar Llegamos a hacer La plataforma de investigación Que ya tenemos ahí La máquina de investigar Pues ahora vamos a ver Si conseguimos hacer la plataforma A ver Suelta esto por aquí Vamos a ver Vale Cogemos el cacharro de investigar Lo ponemos Hasta que por aquí Que no moleste Vale, a ver Plataforma Impresora grande Que era esta, ¿verdad? Impresora grande Y otra plataforma Dos de resina Le damos Vale, y mientras no la hace Esto lo traemos por aquí Por ejemplo, está aquí Ahí Vamos a por la otra Bueno, vamos a ver ¿Qué es esto? Es que tengo curiosidad Quiero saber ¿Qué es esto? Planta, planta, planta Esto no se investiga nada Aquí tenemos varias cuevas Esto es una cueva Porque aquí no he venido yo O una intención de cueva En principio no pone nada Solo arcilla Lo marrón es arcilla Y esto es Ayuda de investigación De Exodinamics Exodinamics es la empresa La cual nos ha hecho llegar hasta aquí Dijéramos pues La que estamos trabajando para ellos ¿No? Movil oxígeno Vale, voy bien Dice Recarga suministro de energía Interno para desbloquear ¿Y dónde se des... Esto es un enchufe ¿Y dónde se pone aquí la energía? ¿Pone dónde o no? ¿Vamos a por oxígeno? No he visto dónde Se supone que te tiene que poner El... Vamos para adelante tú ¿Te vas ahí? ¿Hasta la base? Hombre, no Tranquilo, tranquilo Respira hondo Carga bien que nos vamos ¡Vamos! Vale Podremos hacer más contenedores de oxígeno Lo cual nos proporcionará Pues más tiempo de estar fuera Vale, esto es un enchufe Pero se presupone Que hay un sitio O es simplemente enganchándola Energía Bueno, se supone que con energía funciona Esto no llegará hasta la base, ¿no? No Veo Veo que no Bueno, ya descubriremos cómo Se supone que con energía Pero bueno, ya descubriremos cómo se hace No te preocuparé Todo va bene Esto... Allí Los cables allí Esto sí que es una cueva, ¿eh? Ojito cueva Ojito cueva Voy a ver si consigo Eh... Desbloquear Alguna cosilla más ahora A ver Ojo que no lo he llevado Vale No tiene más, ¿no? No Vale Había otro cacharrito aquí para llevarnos Que es básicamente a lo que venía Este de aquí Que estos son tecnologías que luego investigas Si lo llevo yo Vas más rápido A ver si yo lo... No, es igual, ¿no? Incluso así parece que va más rápido, ¿no? Va un poquito más rápido así Bueno, ya tenemos la mesa Así que vamos a poner lo de investigación Y vamos a ver cómo se hace Vale, a ver cómo es la plataforma Quita esto Venimos por aquí Vemos un aliento Vale, se puede poner Por ejemplo Aquí de momento Luego la cambiaremos La enchufamos Vale Ya tenemos oxígeno Y todo Ok, 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 ok Vale, ahora vamos a por la plataforma de investigación La ponemos La abrimos Ole A ver Examinemos Coloca un objeto en la cámara Vale, y sin más, ¿no? Vale, pues vamos a ver Trincamos un objeto Lo ponemos en la cámara A ver, esto me estorba No, no No, no Si no quiero coger Objeto Examinar Pulsa botón para empezar a investigar Se destruirá la muestra Sin problemas Investiga Tenemos 360 bytes Va a 6,9 bytes por minuto Y pone que son 15 minutos Vale, pues nada Ahí lo dejamos Tranquilamente Vale, luego Se me ha taponado el oído O el O de repente me escucho raro No sé Ha pasado algo raro A ver Aquí que tenemos Hecho A ver Vamos a cambiarte De posición Porque al darle ahora Vale, perfecto Así mucho mejor Incluso Espérate Ojo La C te pone Los anclajes estos Vale, la C es el anclaje rápido Ok Lo tengo en cuenta Eh, tú Lo coges Te cambiamos Aquí así Y así te pones ahí adelante Vale Asiento del rover Impresora mediana Tengo la grande Tenemos la mediana Con lo cual Nada Bueno, pone Impresora mediana Inicial Yo me imagino Que será lo mismo Pero bueno Si Tier 3 Tier 3 Vale Luego almacenamiento mediano Vale Necesitamos 2 de resina Y plataforma mediana Y luego el asiento del rover Pues que de momento Nos hace falta Vale Tenemos que ir a por resina Así que vamos a por el amarillo De hecho Allí hay bastante amarillo Vamos a ir para allá Vamos a pillar resina Y vamos a empezar Haciendo más cosas Para poder guardar Y demás Que esto va a tope A ver si nos vamos Desbloqueando Por aquí no me trinco nada ¿No? Pues a ver Resina Ven con papi Vale Vamos a desenterrar Aquí resina A ver Resina No me marca más No me marca más ¿Por qué me marca más? Vale Aquí estamos Vale Más resina Más resina A ver si puedo rellenar Por lo menos 3 Si me diese tiempo Oxígeno 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 Aquí está Más Falta una Es que me quedo sin oxígeno Niño Apuro muchísimo Pero muchísimo Me voy a asfixiar Ay que me asfixio Vamos Chaval Por un pelo Como me la juego Como me la juego Venga Hay que jugársela menos Hay que volver antes Que me la estoy jugando muchísimo Me la estoy jugando muchísimo Vamos a ver Por aquí vamos ¿No? Vale Aquí hay más Dice Seguro que por aquí hay más Venga un poquito más Va 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 Mira por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aparece más Vale Ya tenemos otro Ok Y volvemos Volvemos Venga si si oxígeno Oxígeno Ya vuelvo Ya vuelvo Ya vuelvo Vamos Vamos que volvemos Vale lo tenemos Entonces nos ponemos aquí en medio Para no estorbar Impresora mediana Almacenamiento mediano Plataforma mediana Y asiento rover ¿No? Pues venga Vamos al almacenamiento pequeño O sea mediano Perdón Vale y esto con lo mismo Vamos a ponerlo por aquí Eso por aquí Eso por aquí Vale Y tú ¿Qué nos pones? Refugio y nada más ¿No? De momento De momento Vale vamos a ver Vamos a investigar un poquito A ver Filtro de oxígeno Resina Coste desbloqueado Vale Filtro de oxígeno ¿Y dónde construyo yo El filtro de oxígeno? Para mí no lo sabes Porque aquí tenemos cuatro cosas Aquí no podemos Almacenamiento pequeño Vamos a abrirlo A ver cómo es Ajá Vale pero esto necesitamos una mesa Ah bueno aquí a lo mejor me cabe No 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 me cabe Bueno pero de momento lo podemos tener como en el suelo yo creo ¿No? Así apoyado Perfecto Ya no Entonces ya ahora por ejemplo lo coloco aquí Ole Ole Ya tenemos el orgánico Tal que hay Vale Ni tan mal Ahora trincamos estos A ver Colócatelo por ahí Ese por ahí Ese te cabe en algún lado Sí Y ese Este no lo llevamos en la mano Vale Vale ahora vamos a ver Entonces tenemos aquí Impresora pequeña Lote de anclajes Vale Filtro de oxígeno Filtro de oxígeno Trincamos uno Vale Esto de anclaje lo ponemos aquí Ahí ahí Ponte ahí Almacena oxígeno Vale Y lo ponemos ahí Filtro de oxígeno Objeto de almacenamiento de oxígeno Consumible Vale ahora mi pregunta es A ver Si yo ahora No no tranquilo No vamos a entrar Si yo ahora cojo el filtro de oxígeno Por ejemplo Y lo pongo aquí ¿Se carga o algo? Filtros de oxígeno Ahí lo ponemos de momento Vale ¿Qué más teníamos por aquí? Filtro de oxígeno Contenedor Vale Vamos a hacer un contenedor Vamos a ir viéndolo todo Me imagino que el contenedor El contenedor es por ejemplo Para yo poner O el contenedor Puedo ponerlo aquí Será para contener algo ¿No? Por ejemplo Yo lo pongo aquí Y lo puedo Rellenar de algo Vale A ver Si yo lo pongo aquí Y por ejemplo Lo pongo Amonio No Amonio no Bueno para algo Tiene que servir el contenedor A ver Bombona Podemos hacer bombona Que la bombona No se si es el contenedor Y una baliza Y luego el empaquetador Vale Bombona Podemos hacerlo Ok Ha puesto 300 bytes Vale Tendremos 301 302 Porque está subiendo Por la investigación Vale Tenemos un generador Pequeño Por aquí Nada más ¿No? De aquí nada De aquí todavía nada Todo esto me lo haré Me lo miraré Despacito y con calma Y lo iremos viendo Poquito a poco Esto ya es lo que tenemos Impresora pequeña Vale O sea que de aquí Todo lo factible Ahora mismo Casi lo tenemos Filtro de oxígeno Que ya me he hecho uno Estaría bien Que le diese Si te explicara Que es lo que es O que función tiene Aunque ya la sepamos Por lo menos que lo ponga Por ejemplo Bombona Se hace con uno de resina Vale Vamos a ver Contenedor Luz de trabajo Generador pequeño Impresora pequeña Lote de anclajes Filtro de oxígeno Que tenemos uno De momento Que se supone Que hace que el oxígeno Se gaste más lento Contenedor Y luz de trabajo Y un generador pequeño Vale El generador El contenedor es este Y el generador Es el que pusimos En la pistola ¿No? Generador pequeño Y generador pequeño Vale Ok Bueno Visto ¿Cómo va la investigación? Seis minutillos Le quedan Llevamos 45 minutitos Yo creo que Ahora mismo Estamos en una fase Almacenamiento mediano Plataforma mediana Asiento rover Impresora mediana Y no ha cambiado nada ¿No? Yo creo que estamos en una fase En la cual Lo podemos dejar Tal que aquí Tranquilamente Y en el próximo episodio Continuamos Exploraremos más a fondo Veremos que más cosas hay Porque vimos una cosa enorme Mientras aterrizábamos Y poquito a poco Descubriremos más de Astroner Que esto va a dar Para largo Adiós Chao Chao